Boulevard del Norte, encontronazo entre Furgón y Volqueta. Rogelio Trejo, con los detalles. Muy buenos días compañeros en Estudios Televidentes de HCH, pues precisamente estamos ubicados en el Boulevard del Norte, en un reterno cerca de la empresa Cativo, en este sector norte de Choloma, pues se ha dado un fuerte encontronazo entre una Volqueta y un Furgón. Este Furgón salía a un retorno para agarrar el boulevard que conduce de Choloma hacia Puerto Cortés, donde la Volqueta literalmente lo partió en dos. En este caso solo se reportan daños materiales, no resultaron personas lesionadas ni personas muertas. Pues este es un caso donde la gente está a la expectativa. Uno de los peores problemas que ha ocasionado este accidente es que por ambos carriles, tanto de San Pedro Sula hacia Puerto Cortés y viceversa, hay un congestionamiento de aproximadamente 5 kilómetros para ambos carriles, lo cual para llegar a esta escena se tarda por lo menos una hora, porque el vehículo aquí se ha tomado ya por parte de posición de tránsito, de usar un solo carril para ambas vías, y esto pues tiene un tremendo congestionamiento en el Boulevard del Norte. Repito, un encontronazo donde una Volqueta que ha partido en dos, un Furgón que salía de la empresa maquiladora, pues se lo ha partido en dos en el Boulevard del Norte. Esto es a la altura de la colonia Trincheras de Choloma Cortés. Compañeros, esto es lo que podemos formar a esta hora del día.